Hola a todos, ¿qué tal? En este vídeo voy a hacer un tag que hace mucho tiempo que no lo hago la verdad es que tengo un montón de tags acumulados pero no sé si os aporta mucho saber cosas sobre mí aunque bueno, yo creo que ya me vais conociendo más o menos, ¿no? Bueno, pero como sé que hay gente que le gusta, que le hace ilusión pues nada, yo os voy a contar un poquito más sobre mí en este tag, ¿vale? Bueno, el tag me lo mandó Patricia1516 y vamos a empezar La primera pregunta dice, ¿cuál es el color que más pega con tu personalidad? Bueno, pues como ya habéis visto en mi página web, en mi canal el color que más me gusta es el magenta y toda la gama de los púrpuras, lilas, todo eso los moraos así más oscuros ya no me gustan tanto pero lo que es el magenta, tirando ya hacia los púrpuras y los lilas me parece una gama preciosa Segundo, ¿cuál es la manía más rara que tienes? Bueno, pues la manía más rara que tengo que es curioso porque no sé ni de dónde viene es que contengo la respiración siempre que abro una nevera es una cosa bastante absurda pero lo hago porque aunque la nevera huela perfectamente de hecho si no lo sabéis, un truco que os voy a dar siempre que exprimáis un limón, utilicéis un limón para algo dejar las mitades puestas en la nevera así abiertas, sin más, aunque estén utilizadas porque el limón absorbe muchísimo los olores y consigues que en la nevera no huela a nada aparte yo siempre en la nevera lo tengo todo guardado en tupper, todo cerradito no dejo nada así al aire siempre todo bien cerradito y con los limones por ahí puestos y huele de maravilla pero yo qué sé es una manía que tengo desde chiquitina siempre que abro una nevera sea en la casa que sea, donde sea contengo la respiración cierro y ya cuando me alejo vuelvo a respirar esa es mi manía que creo que es bastante rara tres, ¿cuántos años llevas casada o en pareja? bueno, pues casada llevo un año un año y un mes y pico y en pareja llevo pues ocho años más o menos cuatro, ¿cuál es tu sueño en la actualidad? bueno, pues actualmente mi sueño sería ya lo sabéis, ya lo he dicho por ahí en algunas entrevistas construir un futuro de todo esto conseguir que encontrar un futuro profesional de alguna forma a esto que estoy haciendo al canal de Youtube a la página web no sé muy bien cómo siempre lo digo no querría o no aspiro a grandes cosas simplemente que esto me diera un pequeño sueldín para poder continuar con ello porque me hace muy feliz me hacéis muy feliz todos y es pues eso es como un hobby que digamos solo faltaba que me diera un pequeño sueldín para poder vivir de ello y convertirlo en un trabajo que es lo que me gustaría porque me lleva todo mi tiempo y lo hago con toda mi ilusión me encanta y ojalá pudiera dedicarle las 24 horas del día pero claro, hay que trabajar así que no se puede entonces, ¿cuál sería mi sueño? pues poder dedicarle las 24 horas del día y que fuera mi trabajo hoy en día es un poco lo que mi proyecto de futuro, ¿no? 5 ¿te dedicas a algo relacionado con el maquillaje? pone referente a tu profesión no yo ya sabéis yo estudié ingeniería informática y actualmente trabajo como profesora en un instituto 6 no puedes salir de casa sin las llaves sin las llaves es lo único que no puedes salir de casa hace tiempo hubiera dicho sin las llaves y sin el móvil pero a día de hoy no la verdad que dejo muchas veces el móvil en casa cuando salgo a pasear a lana, lo que sea no lo suelo llevar o cuando vas con una ropita así que no tienes donde ponerlo o que vas con una falda y unas sandalias ahora en verano por ejemplo, lo único que no puedo salir de casa es sin las llaves no, para mí no hay nada imprescindible las llaves para poder volver a entrar, nada más ¿cuántos viajes has hecho y qué es lo que más te ha sorprendido? bueno, pues viajes, no he viajado bueno, sí, he viajado iba a decir no he viajado demasiado pero es que precisamente, últimamente he viajado mucho hasta hace poco, hasta hace 2 o 3 años no había viajado demasiado hice con mi marido el típico crucero ese que recorre que sale Barcelona y recorre Italia y parte de Francia y no había hecho gran cosa más bueno, era Portugal, un poquito por España pero poca cosa y nada más y los viajes de estudios del instituto pero hicimos el viaje de novios que no os lo he contado pero nuestro viaje de novios fue un poquito peculiar porque lo hicimos en coche salimos desde aquí desde España fuimos todo por el norte de España entramos en Francia por la parte de abajo fuimos a Lourdes a Carcassonne que son dos sitios que recomiendo porque son impresionantes Lourdes, seas creyente o no es un sitio que hay que ver porque te deja con la boca abierta la verdad ver lo que han construido allí y luego también notar la fe de la gente allí se respira una cosa especial en Lourdes luego Carcassonne que es un pueblo medieval precioso como de cuento es una pasada una fortificación allí es guapísimo después subimos todo por la parte de Francia de la Alsacia que es espectacular la Alsacia son todo pueblitos de casas con entramados preciosas como de cuento es una maravilla te encuentras por los caminitos a señorines vendiendo fresas silvestres bueno es que es como que estás en un cuento metido es precioso fuimos a Estrasburgo después subimos toda la parte de Francia hasta la parte norte donde está París fuimos a París estuvimos en París varios días después fuimos a Normandía a las playas del desembarco después bajamos a Bretaña donde os recomiendo bueno si no lo conocéis Saint-Méloy Saint-Michel bueno mi pronunciación francesa es lo que es peor que la inglesa todavía que son dos sitios bueno Saint-Michel ya sabéis es como una fortificación que hay en una isla que está en medio del mar que cuando sube el mar se queda totalmente cubierta para el dique y queda ahí en medio de la isla y luego cuando baja la marea pues se puede acceder bueno es espectacular nosotros llegamos a Saint-Michel a las 7 de la mañana y se te ponen los pelos de punta a ver el amanecer allí fue alucinante y después fuimos a Saint-Méloy es la ciudad de los piratas que es también súper súper bonita tenéis que ir si podéis porque merece la pena luego nos metimos en la zona del Valle del Loira de los castillos fuimos a ver Chenonso que es el castillo este que está aparte sobre el agua bueno muchos castillos del Valle del Loira que son preciosos estuvimos también en un pueblito que se llama Sarlat y en otro que se llama Roca Madur que son dos pueblitos preciosos Sarlat es así muy pintoresco había un mercado muy guay donde comimos los macarrons estos pastelitos que me habéis pedido a la receta que la verdad os digo que son más apetecibles que una vez que los comes va no están mal pero tampoco son ninguna maravilla eso sí en Saint-Méloy comí el pastel más bueno que he comido en mi vida que se llamaba Queen Amman estaba buenísimo y Roca Madura es un pueblo que está construido en una roca es espectacular todos estos pueblos que os digo si queréis poner en Google y buscar en las imágenes para que veáis porque es alucinante y nada y ya nos volvimos para casa hicimos un viaje de 21 días bueno os he comentado varios sitios en los que paramos pero bueno paramos en más sitios fue un viaje alucinante nos salió muy baratín ya sabéis que yo me gusta no desplieparrar entonces nos daba dolor de corazón gastar una pasta en irnos a tirarnos a una playa al otro lado del mundo que al final luego estás en la playa y no sabes si estás al lado de tu casa o a miles de kilómetros entonces nos apetecía más conocer y tal y por eso pues lo hicimos así en coche y la verdad que fue un viaje inolvidable lo pasamos genial vimos un montón de sitios nos estuvimos alojando en hoteles muy baratinos unos hoteles si os interesa son unos hoteles que se llaman Fórmule bueno Fórmule 1 o ON o como se diga Fórmule 1 podéis buscarlos por internet no solo los hay en Francia los hay en casi en gran parte de Europa hay algunos en España hay en Francia en Inglaterra en Alemania bueno hay en varios sitios y son unos hoteles baratísimos que tienes una habitación con una cama matrimonial bueno en realidad hay tres camas hay una cama matrimonial y hay una litera encima pero pagas lo mismo si vais dos que tres y después va incluido los baños son compartidos que eso podéis decir baños compartidos pero la verdad es que son súper higiénicos están genial porque además te animan a ir así porque son como unas cabinas tú te metes cerrabas totalmente con pestillo te duchas en un momento sales y nada más que sales hoy que se limpia todo automáticamente es una pasada súper higiénicos después hay desayuno con bufe libre incluido que bueno eran desayunos pues de consumo cereales compota de manzana panes brioche infusiones colacao café chocolate bueno había varias cosas tampoco era un bufe de caer para atrás pero bueno estaba muy bien y además al ser bufe libre pues podías comer lo que quisieras y todo esto más o menos de precio medio por unos 35 36 37 euros no me digáis o sea habitación doble con desayuno incluido para dos personas 37 euros los dos o sea es un chollo alucinante pues imaginaros bueno pues así nos hicimos todo el viaje que habrá quien piense que vaya dos cutres pero nosotros la verdad es que es nuestra forma de ser yo creo que por lo que nos costó ese pedazo de viaje que hicimos podemos hacer 5 viajes así que así lo haremos y después en verano nos animamos otra vez y hicimos otro viaje parecido fuimos con una pareja de amigos y salimos por Francia después hicimos también así Francia volvimos a ir a Lourdes y a Carcassonne para que lo conocieran ellos y después fuimos a Suiza entramos por Ginebra Suiza Austria Eslovenia el norte de Italia y volvimos otra vez bueno otro viaje para que os voy a contar espectacular volvimos a ir a Fórmule 1 fuimos también a B&B de estos que bueno es que digo B&B porque lo pronuncio fatal pero para que os riáis de mí lo voy a pronunciar Bed and Breakfast eso bueno se pasaron todo el viaje riéndose de misa ¿a dónde es donde vamos a dormir? A un Bed and Breakfast pues eso un Bed and Breakfast fuimos ahí y estuvo genial vamos estuvimos en Ginebra en Viena en Berna Berna es preciosísimo preciosísimo es una ciudad guapísima lo mismo os digo que busquéis fotos si queréis si no lo conocéis porque es para que se te caiga la baba bueno estuvimos en Venecia también que yo no lo conocía nos encantó fuimos a a la isla de Burano y a la de Murano la de los cristales bueno bueno fue un viaje espectacular ay Eslovenia Eslovenia fue fuimos al lago Bled buscar por favor lago Bled es preciosísimo el lago Bled si tenéis oportunidad de ir bueno yo a Eslovenia tengo que volver porque me encantó entonces nada contaros que esta es nuestra forma de viajar la verdad que vaya rollito que os acabo de soltar pero bueno igual a alguien le interesaba porque os puedo dar varios datos de este tipo de viajes es una forma de viajar súper cómoda súper económica y bueno cómoda cómoda a quien le guste conducir a mí me encanta conducir es una cosa que creo que no os he dicho pero me encanta conducir y la verdad que vamos en el coche cuando vamos de una ciudad a otra pues bueno lo primero que hacemos para organizar estos viajes yo los organizo desde aquí me compro una guía de viajes y con internet y empiezo a mirar y a ver pues tal día vamos a dormir aquí y luego al día siguiente lo reservamos todo por internet ya os digo que yo compro muchísimo por internet entonces por internet ya cojo las noches de hotel todo y salimos aquí con todo hecho con un papelito que dice dónde vamos a pasar cada día los kilómetros tal y luego en el viaje pues cuando salimos nos andamos por la mañana súper temprano una ducha rápida estas que os digo un desayuno bien a tope y nos montamos al coche y ala y de la que vamos pues mi marido me va diciendo bueno pues mira la próxima ciencia a la que vamos a ir tiene para ver esto y esto y no sé qué más y vamos hablando un poco se hace súper entretenido llegas a la ciudad la conoces bueno yo la verdad estoy deseando hacer otro tenemos planeado salir otro para ir por Bretaña Normandía porque nos quedaron algunas playas que ver en Normandía y vamos a ir por el canal de la mancha que ya sabéis que es ese canal que va por debajo del mar y vamos a cruzar a Inglaterra y vamos a hacernos toda Inglaterra Escocia lo que no sabemos es si hacer también Irlanda o solamente Inglaterra y Escocia y vuelta y luego tenemos pensado hacer otro que va a ser también atravesar Francia por la mitad para ver los castillos que nos hemos dejado por la parte del Valle del Loira y nos vamos a ir hasta Alemania y vamos a hacer Alemania entero y después también tenemos pensado hacer a Bélgica Holanda y Luxemburgo no sé la verdad que nos encanta y por España tenemos pendiente de hacer un viaje por España en plan pin y pon con nuestro coche y recorrernos España entera porque la verdad que hay un montón de sitios por ejemplo Andalucía que estamos deseando ir y ir a todas las ciudades maravillosas que tenéis por el sur que no las conocemos bueno después de todo el rollo si os interesa algo de esto que os cuento de nuestra forma de viajar preguntadme lo que queráis que yo os voy contando más cositas y si no os interesa siento muchísimo el rollo que os he soltado voy a la siguiente pregunta que dice ¿cuál fue el primer objeto relacionado con el maquillaje que tuviste? bueno pues creo que lo primero de todo de todo que tuve hace muchísimo tiempo fueron unos polvos de estos compactos claritos que hay de la marca Maderas de Oriente no sé si lo conocéis es una caja veis como con azul verdoso azul grisace o algo así bueno pues esos polvos no recordaba que era lo primero que tenía ya me lo habían preguntado creo en algún sitio y había dicho que no recordaba pero haciendo memoria me parece que fue eso lo compré en una droguería ferretería que había en el pueblo de mi madre así que imaginaros y venía con una borlita y me acuerdo que me la aplicaba con aquella borla y esos son unos polvos que la verdad lo siguen vendiendo y son bastante buenos de calidad son unos polvinos compactos bueno pues eso y lo último la pregunta 9 ¿qué es lo que más te hace feliz? pues lo que más me hace feliz es ver a la gente feliz me encanta ver a mi familia feliz a mis amigos felices a vosotros felices hacer feliz a la gente regalar es una cosa que me encanta a mí me encanta que me hagan regalos como a todo el mundo como no me va a gustar y me encanta que me den sorpresas y que me sorprendan pero me gusta más aún regalar regalar sorprender a la gente prepararle una sorpresa a alguien hacerle un regalo a mí eso me llena de felicidad ver a la gente feliz es una cosa que me hace muy feliz así que es tan sencillo como eso ver a la gente feliz es lo que más feliz me hace pues nada esas eran las 9 preguntas espero que os haya gustado el tag y nos vemos en el siguiente vídeo chao chau 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 ¡Gracias!